Y los españoles se van a dar cuenta de que hay formaciones políticas como es Vox que en vez de apoyar la tolerancia, el respeto, lo que hacen es tensionar la vida. Pero no solamente la vida política, sino la vida de los ciudadanos. Y estoy segura de que esos pactos que va a hacer el Partido Popular con Vox le van a pasar factura. Porque los ciudadanos españoles lo que quieren es estabilidad, lo que quieren es vivir en un ambiente de convivencia, de no descalificación. Y desgraciadamente lo estamos viendo con Vox, es la permanente descalificación, la permanente crispación, el retroceso en los derechos y en las libertades. Y ni España ni Europa se pueden permitir un retroceso en los derechos y las libertades.